Es una sala, como veis, bastante potente y en esta obra que es el abecedario, es un abecepario que habla de la transformación del vino, hemos hecho ya un primer paso, lo que es pisar la uva con la huella de los pies, cada una de las letras, de alguna manera, más perfiles humanos que son los cielos y la parte de la tierra que es la huella del mar. De todas formas, aquí lo que realmente nos interesa es cómo en primavera, verano, otoño, invierno, hemos hablado de las temas que adquieren una literística, porque realmente son letras artísticas, donde realmente son como animales, personajes, la ñ, ese guiño a la ñ, y si nos fijamos en la R, hemos cogido una de las letras y directamente, fijaros allá, le he transformado en tres letras por dos esa letra, para escribir rigua, la i, la un, la a, rigua. ¿Qué es la rigua? Pues es un homenaje a la tirada de Valencia del 1957. ¿Por qué? Porque realmente la naturaleza nos observa. Y en ese sentido queremos empezar aquí a la gente, cómo la naturaleza se informe y si no la tiramos, pues realmente pasan desastres a ver con Javier hemos trabajado la explicación que he estudiado para no tener que estar aquí constantemente en un museo aquí la idea era cómo permitir que cualquiera que viniera aquí al museo para poder entender todo el coro de la región cómo podía Victoria de alguna manera estar presente en este caso es un holograma en el cual ella aparente y bueno pues brevemente cuenta de que va, lo hicimos usando la tecnología de realidad aumentada podemos reconocer imágenes completas como es el proyecto de cuadro y podemos ver cómo se puede ver con respuesta con la información de este programa con la información y los demás también incorporamos a partir de aquí con la información